La Primavera Es totalmente irreversible, ha llegado un plan torpedo, la cosecha ha brotado, empezó el renacimiento, vuelven a brillar las ramas, detecté las coordenadas, primavera está en la casa, superarte, capullo ha florecido, su fragancia me ha abrazado, ha pasado aquella niña y algo dentro aquí ha estallado, no sé bien lo que me pasa, todo está patas, arriba los paletas van de bólido, produce su repertorio, ha cambiado el embotorio, piruetas naturales, los pintollos, los retoños, copian el protagonismo, no sé tú, pero aquí mismo se tomó una decisión, ha cambiado el embotorio, Llegó la revolución, saco la primera manga, llega ahora la segunda y en menos de seis segundos luce ya mi manga corta, apacible en plan cortés, tengo el cuerpo tan blandito, formación, propasional de profesión, ultra divino La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá La, 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 la ¿Cómo está el patio? Vino de la muerte Esto ya se ha desellado Y no hay nadie que lo frene Es un desajuste Déjala entrar Insolentemente fuerte Es más salvaje Que en los Alpes Soy una tómbola Soy una ganga Soy un desmarque perfecto por la banda Esa recompensa, la respuesta de la encuesta Simplemente son los bonos Ella la partida extra Y dime que salvaría el relleno de la oliva Barcelona estás tan guapa Aunque huelas a cloaca Eres mi corazón a 170 tronando Chuga, 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 chuga P-R-I-M-A-V-E-R-A Ya es primavera, nen En la ciudad con Dal-A-A-A Música La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. Gracias. 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 Gracias.